Y, bueno, ahora vamos con Lapisito. Lapisito es el hermano de... De Gomita. De Gomita. Oye, que Gomita está en toda una denuncia por violencia intrafamiliar con su papá, ¿no? Porque ya se cansó y, sobre todo, también la mamá se quiere divorciar y creo que el señor no quiere dar el divorcio. Todo un drama familiar, sí, claro. Imagínate enfrentarte a tu papá porque te golpea. ¡Wow! ¡Wow! Son palabras mayores, son cosas muy feas. Es que Gomita lo ha dicho, que vivió violencia desde que era una niña y la mamá también. O sea, el papá le pegaba a la mamá y le pegaba a todos. Hasta que decidió de... Hasta le robó... Bueno, le ha robado dinero de trabajos. La vez que posó para la revista H es porque no tenía dinero. Y, pues, era la única manera, según dice, en entrevistas. Claro. Y luego, por ejemplo, también el otro día decía con Adela Micha, esta Gomita, que no la dejaba hacer cosas como, por ejemplo, The Drag. A ella la invitaron a conducir una de las temporadas de La Más Draga y no la dejó porque no iba con su imagen. O sea, un control... ¿Sabes a quién me recuerda? A Yuri. O sea, Yuri así fue. Era la que sostenía a la familia, económicamente hablando, pero se aprovechaban de ella, la controlaban en todo y hasta la llegaron a golpear. Sí, sí, sí. Es una historia muy similar. Muy similar. Mira, pues Lapisito confiesa que trabajó un año sin paga en Sabadaso, en el programa de esa entrevista, de esa televisora, ¿no? En una entrevista con Gus Grimm, Lapisito reveló que pasó un año dentro del programa junto a Omar Chaparro, a Cecilia Galeano y a Laura G sin recibir un solo peso de parte de la producción, algo que no tomó a mal, pues considera que fue lo que lo hizo crecer como figura en el mundo del entretenimiento. Dice, no, no había paga. O sea, nosotros neta pasamos un año sin que nos pagaran. Pero pues como en todas las chambas, ¿me entiendes? Eso es uso de piso. No se da de todo de la noche a la mañana, sincero, se sinceró el joven durante esa entrevista. Y sí, de alguna manera y de alguna manera no, te voy a decir. O sea, es muy probable que la mayoría hayamos entrado al medio cuando no nos pagaban. A mí, por ejemplo, no me pagaron los primeros tres meses en un trabajo en el que luego duré ocho años, pero a los tres meses ya me empezaron a pagar. Pero en el caso de Lapicito, pues un año es muchísimo tiempo. O sea, ¿qué haces en un año? ¿No? Lo que pasa es que también lo he dicho a Gomita, ¿no? Que el papá los llevaba ahí como para lo que les decían es que era como promoción. Van a salir aquí, pero pues se pueden promocionar para fiestas y así. El caso es que también a Gomita tampoco le pagaban. Pero ¿sabes qué es imperdonable, Jesús? Porque son producciones que sí tienen mucho dinero. Ah, claro. Ese es el problema. Exacto. El que ahora lo cuentan y lo digan como una anécdota y como que fue experiencia de vida, no le quita los corruptos y los tramposos y los gandallas de la producción de este tipo, ¿no? Que no pagan, pero sí cobran bastante bien. Claro, en este caso el productor era Alexis Núñez, ¿no? Que hoy es productor de Pepillo Origel y que es un productor muy importante del medio, pero yo no entiendo. Entonces, ¿por qué a un Omar Chaparro le pagas un millón de pesos casi, casi por un programa y hay gente que está ahí sin sueldo? O sea, me parece que no puedes ser tan contrastante en una producción que tiene tanto dinero, que tenía tantos patrocinios, que ese Televisa, o sea, aquí a quien está también quedando mal es Televisa, porque está quemando a una compañía de que resulta que durante un año no recibió un solo peso. Eso a mí me parece increíble e imperdonable. Aparte, el programa exitosísimo con todos los patrocinios, como ya lo mencionas. Ajá. No, muy mal, ¿eh? Muy mal y ojalá y eso no siga pasando. Lamentablemente sabemos que así se opera en los medios de comunicación, pero ojalá y esto no vuelva a pasar, porque me parece una cosa que no porque sean principiantes. Un trabajo es un trabajo y aún así sean principiantes, está invirtiendo tiempo, dinero para trasladarse. Oye, y no darle nada. Ay, qué abuso. Exacto. Sí, pues también los ven como, ay, niñitos, aquí vienen a aprenderles, estamos haciendo el favor principiantes y pues no, todo mundo merece un trabajo, un sueldo bien remunerado, por supuesto. Claro, porque entonces mejor entonces contrata gente ya con experiencia, porque según tú quieres hacer el favor, bueno, también hay gente con experiencia. Finalmente estás ocupando el lugar de un trabajo, ¿no? Exacto. Pati Delgadillo nos manda Superchat. Hola, ¿saben cuándo empiezan las grabaciones de la novela El Ángel de Aurora con Jorge Salinas y Natalia Desperón? Hola, Pati. Ya deben de arrancar, yo creo que, ahorita acuérdate que todo se para por Semana Santa, ya regresando, yo creo que, o es la próxima semana o en dos semanas, pero esto ya va a arrancar, o sea, es una producción que ya tendría que estar arrancando y que, por supuesto, ha generado mucha expectativa. Muchas gracias también a todos los que están en los medios, en los diferentes blogs que nos han dado el crédito de las exclusivas que hemos tenido de esa producción. Ahí está. ¿Qué más? Gracias, Patricia. Y así como Patricia, que nos envió un Superchat, ustedes también lo pueden hacer si deciden apoyarnos y quieren aparecer así en la pantalla con un mensaje de color, de color, de rosa, de color, de color, lo pueden hacer. Así que, pues, debajo de nosotros, en la pantalla, hay un signo de dinero y le dan clic, es completamente seguro y la verdad es que sí, nos apoya mucho porque somos independientes. Y, por supuesto, un like, un, mira, llevamos 682. Háganos el favor de llegar a mil con su dedito arriba en este momento, todo mundo, qué bonitos, qué bonitos. Y luego empieza a subir. Ya di el mío. Ah, no, ya lo di hace rato. Venga, venga, el me gusta. Oye, y también invitar a la gente de Facebook que nos está viendo a las reacciones. Vamos a llegar a 400 ahorita. Venga, el me gusta, el me asombra, el me divierte, el me enoja, el que quieran, pero denle una reacción. Oye, dice Marisol, pobre Lapicín, luego Ceci Galeano todavía lo acusó de rato, pero es cierto. A él ya gomita, ¿no? De que les había robado el anillo de compromiso. No, pobres. O sea, así como fue una exposición, el sabadazo también fue un calvario. Sí, pues sí. Ya está mi like. Muchas gracias, Melexis. ¡Ele! Eso.